A la intemperie, bajo las estrellas, un programa de cubanos libres para el mundo. Le traemos informaciones, noticias y sobre todo, mucha esperanza para aquellos que luchan por la libertad y la democracia en la isla de Cuba. A la intemperie, bajo las estrellas, un programa de cubanos libres para el mundo. Concena Bienal de La Habana, en la cual tú y otros artistas del exilio, así como algunos artistas dentro de Cuba, participaron de una forma paralela y se podría decir casi hasta como concedadaria, no contra, pero a la vez participaron y han surgido algunas ideas, algunos comentarios que realmente quisiéramos que se... ¿Cómo empezó esta idea? ¿Quién te invitó? ¿Cómo participaste? O sea, que háblanos de cómo ha surgido esto. Bueno, Dionisio, déjame explicar. Han sucedido varias cosas que... No que a mí no me molesten, porque en realidad a mí no me molesta que la gente opine, la gente tiene el derecho a opinar, pero la gente me han caído a email, tú sabes, me han llenado la computadora de email preguntándome que cómo es posible de que yo haya presentado trabajos míos en una bienal, una bienal castrista. Bueno, la cosa es que esa gente, que la mayoría están confundidos, diciendo que yo estoy participando, o sea, que mis trabajos están participando o han participado en una bienal, en la bienal de La Habana, están mal informados, porque mis trabajos no... Es que yo no creo que el gobierno de Cuba admita que mis trabajos, ni los míos, ni los de ningún caricaturista contraestatario, participen en una bienal gubernamental. Bueno, si algún video tuyo va a estar en alguna actividad oficial del gobierno de Cuba, yo creo que como único puede estar es como una muestra de cómo se lucha contra ellos mismos, ¿no? Bueno, pero el caso es que si hay gente de seguridad del Estado, supongamos, vamos a ponerlo desde este punto de vista, supongamos que Estado de SAC, la gente de Estado de SAC son de seguridad del Estado. Vamos a ponerlo así, práctico, vamos a ser prácticos. Si Estado de SAC es seguridad del Estado y yo tengo que darle la gracia a Estado de SAC por poner mi trabajo allí, porque la seguridad del Estado quiere tumbar a Fidel Castro o al gobierno de Fidel Castro. Vaya, esa es la cosa más estúpida que yo... Es que hay paranoia, Dionisio, con el problema de que si tú... Mira, una vez yo hablé con un amigo mío, no hace mucho, no hace mucho estuve hablando con un amigo mío a raíz de lo que sucedió con esto de mis presentaciones en Estado de SAC, y me dijo, si el Granma, no voy a decir su nombre porque no tengo la autorización, pero él me dijo a mí, si el Granma me publica mis trabajos, sin quitarmele una coma y sin ponerle una coma, que me publique el Granma. Correcto. Porque el trabajo de nosotros, en realidad, bueno, está enfocado para el mundo entero, pero no está enfocado para las personas que, en realidad, lo que necesitan ver nuestro trabajo y abrir los ojos son los cubanos que todavía tienen los ojos cerrados, que no se han dado cuenta de que estos comunistas de mierda llevan 50 años destruyendo el país. Entonces, ¿qué yo gano con que mis trabajos se vean, por ejemplo, aquí en Miami? Sí, predicar el coro. Exacto. Todo el mundo va a decir, eh, Luis, que yo no gano nada con eso. Es decir, yo gano porque me gustaría que mis trabajos se rieran también con mis trabajos, el exilio y la gente que vive fuera de Cuba. Pero más convendría que se vieran porque, aparte de que yo me cago en la madre de todos los comunistas en mis trabajos, también, digo cosas que son importantes y que la gente vive. Y son serias también, dentro del humor y son serias. Exacto, exacto. Entonces... ¿Cómo, perdón, que te interrumpa? ¿Cómo es que viene la idea de que a ti te invitan a participar? Ese fue, chico, ese fue Alfredo Pong. ¿Qué ha estado en estos programas? Aquí lo han invitado ustedes. Estuvieron invitados a Pong aquí. Bueno, sí, fue el que me dijo a mí, mira, Luis, tus trabajos se quieren presentar en un foro paralelo a la Bienal de La Habana. Tú estás de acuerdo. Yo le declaro, mientras que se pueda, que mientras el pueblo de Cuba pueda ver nuestros trabajos, no hay problema. Yo estoy de acuerdo en eso. Entonces, él habló con el señor de Rodile, en La Habana, y ya, y se hizo eso. Bueno, es que esto es una forma, yo no creo que de ninguna manera los videos tuyos van a ser cambiados o modificados para mandar un mensaje diferente. Yo no creo que las caricaturas de Pong y de los demás participantes vayan a ser cambiadas. Déjame preguntarte, ¿no?, porque te dije que nadie, no creo que vayan a modificar ni hacer nada, pero cabe la posibilidad de que tú hayas preparado algún video especial para esa actividad paralela. No, 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 como se vio, los trabajos que se presentaron ahí fueron mis trabajos que ellos escogieron en la NET. Fueron los trabajos que andan, pues yo no hice nada especial para ellos. Ellos escogieron los trabajos, y yo no, ni yo hice nada especial para Estado de Sal, ni tengo, vaya, la certeza de que Pong ni Garrincha hizo nada especial. Son los trabajos que están en el exilio, los trabajos que hacen los artistas humoristas. Ya están ahí, ya están hechos. Ya están hechos, yo no hice ningún trabajo. Realmente... Y ustedes, ustedes son testigos de que yo no he hecho ningún trabajo. Realmente, Catungo, muchas personas, sí, hay que las experiencias son malas. Sabemos el nivel de penetración que pueda tener la inteligencia cubana dentro de todos los grupos, en todas las actividades. Como tú mismo decías, que si Estado de Sal trabaja para el GEDOC, esto y lo otro, bueno. Bueno, también hay que pensar en algo, que la inteligencia cubana, al igual que las estapos, gastó mucho dinero, lo ha gastado y sigue gastando mucho dinero, mucho esfuerzo, en ese punto, en que crean, que las personas crean, que está en todos los lugares. No son adivinos, no están en todas partes. Es una paranoia lo que hay. El otro día yo estuve viendo un programa que salió en la entrevista, que yo los produzco y los trabajo, y hago las ediciones de esos programas, pero me fijé bien en una cosa muy importante, que salió en ese trabajo que hicieron, que lo hizo Aldo Rosado Tuero, con Oscar Echegaray. Y ellos explicaron qué fue lo que pasó cuando capturaron, que descabezaron a la gente. A un movimiento institucional. Exacto. ¿Cómo lo descabezaron? Fue una casualidad. Fue una casualidad. Llegaron a coger a un tipo que estaba en otro apartamento, y estaba Sorín Marín y esta gente reunido ahí, y lo cogieron. Son adivinos. Entonces, el gobierno de Cuba se dio cuenta que formar esa paranoia en la mentalidad de todos los cubanos, le da cierta capacidad. No, le da poder. Claro. Le da poder porque todo el mundo tiene un policía dentro. Eso es de todo el mundo. Y entonces, ahora, porque el Estado de Estado presentó el trabajo mío en el programa paralelo de la Bienal, esto ha sido también cinco bonitos. Yo soy de seguridad de Estado. ¿Cómo que yo necesito una cosa? Esto es serio. Aunque yo me cago en eso, hablando como habla que yo me cago en eso, me ha acusado gente que ni sabe quién soy yo, que lo único que sabe es que yo soy pelú. Lo único que pueden saber de mí es que yo soy pelú, que no saben ni quién soy, me ha acusado de Jero. ¿Qué es eso? Pero, 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 como te dije anteriormente. No saben dónde yo estuve, si yo estuve preso, qué es lo que yo oí. Gente que, para mí, que son unos idiotas, yo quisiera hacerle un catungo, conocer dos o tres idiotas a eso y hacerle un catungo a ellos para que ellos vean. Para, 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 pero están locos. Es que realmente, como te digo, la seguridad ha trabajado muy bien en eso, y le ha sembrado un policía a muchas personas adentro que no confían en nadie y todo lo que ven, lo ven con dificultad. Un señor, un pastor en mi pueblo decía que si alguien está con un hacha derribando el mismo árbol que yo, bienvenido. Aunque sea enemigo, pero bienvenido. Y si esta actividad que se organizó, que se ha criticado los miembros, que se preguntan cómo es posible que puedan hacer esto, cómo es posible que en el Estado de Estado pueda hacer lo otro, que con la facilidad, que no los meten presos, que esto, que lo otro. Bueno, cada cual puede pensar lo que quiera. Pero, hay que decir algo, que muchas verdades salen en ese programa. No estamos haciendo propaganda. Hasta que termine el programa, yo quiero cogerle un minutico nada más a la dirección y a ti. Adelante, adelante. Por favor, yo quiero cogerle un minutico para decir esto. Mira, yo te voy a decir una realidad en la que yo pienso. Yo estoy completamente en desacuerdo con los viajes a Cuba. Fíjate. Sí, pero si los que van a Cuba le dejan dos pesos a un opositor, le dejan una cámara fotográfica, para mí que vayan todos los días a Cuba, chico. Correcto. ¿Tú me entiendes? A celebrar 15, a fiestas de carnavales, a ir a Varadero. No, eso es un descaro. Pero si ellos van por algún problema familiar, y con ese problema familiar, le van a dejar dos pesos a un familiar, a un disidente, a un... Bueno, que vayan a Cuba todos los días. Hay quienes van a celebrar hasta los divorcios. Pero bueno, que vayan a Cuba. Entonces tú lo vas a acusar, entonces a esa persona lo vas a acusar de eso. Lamentablemente, siempre hay una forma en que nos tratan de empujar contra las cuerdas y contra las paredes, y tenemos que salir. Y por eso es un hecho de programa de hoy, donde tú has expuesto cómo surgió la idea, cómo surgió la idea y cuál es la verdadera idea de esa bienal. Gracias, Catungo. Y a ustedes, amigos, nos vemos en el próximo programa. Gracias por estos minutos de contacto. Esperamos que les haya gustado nuestro programa de hoy. Nos despedimos deseándole bendiciones para todos ustedes y para Cuba a libertad. Hoy estás en la parte difícil del programa, que es del lado de acá de la cámara. Y estás aquí con una tarea un poquito difícil, ¿no? Puesto que queremos que nos hable de cocodrilo esmado. Bienvenidos a nuestro programa. Y hoy tenemos una vez más a Luis Alberto Ramírez, Catungo. Bienvenido, Catungo. Gracias, Daniela. Que fue una actividad paralela a la oncena Bienal de La Habana, y en la cual tú y otros artistas del exilio, así como algunos artistas dentro de Cuba, participaron de una... Mucha esperanza para aquellos que luchan por la libertad y la democracia en la isla de Cuba. A la intemperie, bajo las estrellas, un programa de cubanos libres para el mundo. Le traemos informaciones, noticias y sobre todo...